Hierro, bauxita, oro, piedras preciosas, diamantes, coltán, de todo eso hay en el Orinoco, en la cuenca del Orinoco. Y más abajo, bueno, la cuenca del Amazonas, con sus grandes riquezas, y más abajo la cuenca del Río de la Plata. Fíjate todo el inmenso territorio, del Caribe a la Patagonia, es ahora el Mercosur, con la incorporación de Venezuela. Y es muy importante, y estoy seguro que Rusia y todos esos países del Asia, de la Eurasia, de la Europa, están mirando con mucha atención este nuevo Mercosur, que ha comenzado ahora a activarse con Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, cuando retorne, sin duda, pronto al Mercosur de nuevo. Pues bien, solo agradecer todos estos esfuerzos, comprometernos aún más nosotros, todos nosotros, el gobierno venezolano, comprometer al pueblo venezolano, para seguir fortaleciendo estas relaciones tan provechosas para el desarrollo económico venezolano, que ustedes saben, va con buen ritmo, a buen vapor, el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, la industrialización del país, el incremento del potencial económico, del poderío económico nacional, más bien, la agricultura, la industria, y más allá, el objetivo final de todo esto, el desarrollo humano, lo social, pues, la máxima felicidad humana, educación, alimentación, vivienda, salud, empleo digno, seguridad social, la mayor suma de felicidad posible. Para eso estamos aquí, para eso es la política, para eso es la revolución, para eso son las relaciones internacionales que tenemos, en este caso, tan provechosas, tan fructíferas, tan dinámicas y tan buenas, con la hermana Federación de Rusia. Bueno, felicitaciones, le lleva, por favor, un abrazo a Vladimir, ahí tengo al perro que me mandó, lo estamos amaestrando, es un buen perro, muy hermoso, un perro, lo voy a llamar el ruso, dile que le puse nombre el ruso, el ruso, y gracias por ese regalo, yo le mandaré un chigüire, será, a Nicolás, voy a ver qué le mando.